Al gobierno responsabilizan los grupos feministas de las muertes violentas, con sadismo y alevosía contra las mujeres, a las que se les perdió el respeto e injustificadamente se les acusa de haber suplantado en los hechos delictivos a los hombres. Bueno, lo que sucede es que como el Estado permite y tolera la violencia y la promueve desde muchos espacios, entonces no hay nada que indique que la violencia no es tolerada y que debe ser frenada, por lo tanto los niveles se van agudizando, vemos la hazaña con que han ocurrido los últimos femicidios, vemos la enorme cantidad de mujeres muertas asesinadas este año, vemos la enorme cantidad de denuncias de violencia, eso solo nos indica que mientras no se define una política integral donde todos los actores involucrados pongan su contribución, pues vamos a seguir viendo y no nos asustemos porque cada vez más los jóvenes ven con naturalidad y con normal esto que está ocurriendo y entonces la sociedad va a ir por supuesto descomponiéndose cada vez más. La situación es dramática, tres mujeres son ejecutadas violentamente a diario, sin el más mínimo pudor, lo que hace suponer que desde el Estado se dan las órdenes de estos hechos para acabar con ellas, porque ha tomado el papel protagónico en la vida nacional. Que si el Estado hace lo mismo, es decir, no hace nada, no hace nada para atender este problema, entonces las cifras van a ser igual, más de 20.000 casos de violencia doméstica por año, más de 500 mujeres asesinadas por año, más de 7.000 denuncias de violencia sexual por año, 900 son niñas menores de entre 10 y 14 años de las violadas por año. ¿Qué hace el Estado por eso? ¿Qué hace? Vayan a entrevistar al presidente y al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad a ver qué está haciendo por esto. Al menos, el gobierno reconoce que no solo es difícil, sino imposible controlar las muertes contra las féminas, porque se toman acciones judiciales, pero los responsables de aplicar la ley son indiferentes. Es más, existe permanentemente campañas para prevenir, no solo las muertes, sino la violencia de todo tipo, especialmente la que comienza en casa. No podemos desconocer lo que está pasando, como sociedad nos unimos al clamor de ellas, es no solamente el Estado, al final somos todos, somos parte del gobierno, pero eso no significa que también tiene cuota de responsabilidad el resto de las instituciones y el resto de las organizaciones, y efectivamente no desconocemos la responsabilidad que se tiene como Estado en relación a salvaguardar la vida de las personas, en este caso de las mujeres. Pareciera que quienes cometen estos hechos atroces contra las damas no se dan cuenta que son hijos de una mujer, sea madre o tienen hermanas, primas y hasta hijas, que pueden correr la misma suerte, desgraciadamente. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Arno López en cámara y Marvin López Uchini. ¡Gracias!